¿Qué tal yerno? ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este canal. Como siempre, yo soy Adam y es un placer tenerte en un vídeo más. En esta ocasión vamos a preparar dos cócteles aprovechando para festejar al papá. Como ya sabes, primero te mostraré los ingredientes que necesitaremos para preparar los siguientes cócteles y posteriormente te enseñaré cómo se hace cada uno. Así que, bueno, vamos a los cócteles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!